Bueno, Motostudien es ya un proyecto más que consolidado, llevamos más de 12 años trabajando en las ediciones consecutivas hasta llegar a la sexta. Motostudien es un reto universitario donde de algún modo les damos el verdadero camino para poder llegar a la competición. Y qué mejor hacerlo que en Alcañiz, en Motorland, donde al final nos convertiremos en esa universidad, no ese máster, para poder pasar de un entorno universitario gracias a un proyecto de prototipo de Moto3 y poder en algún momento soñar con que en el paddock de hoy de Motorland puedan estar en algún momento con los grandes, en MotoGP o Superbike. Bueno, estamos compitiendo contra muchas universidades del resto del mundo y básicamente es un proyecto en el cual estamos dos años, en este caso un poco más, por tema del COVID, la pandemia, dos años y medio, desarrollando un prototipo totalmente eléctrico y aparte de una normativa que nos da la competición y un motor que es reglamentario igual para todos los equipos, pues desarrollamos lo que viene a ser toda la moto. A pesar de las situaciones y las condiciones sanitarias que tenemos en el global, hemos conseguido traer más de 700 alumnos y cerca de 100 profesores, lo cual, pues bueno, de algún modo les honra y nos honra, donde incluso la cuestión sanitaria se está respetando en continuo, de tal modo que lo que hemos traído es gente muy segura, gente muy consolidada, donde su objetivo principal es preservar la salud y después de ello las carreras que hay en Alcañez. Hombre, como Alcañezano es un honor poder estar aquí en los Vox que has visto como público, que has visitado, pero como persona externa. Ahora, es algo que te pertenece, por así decir, estás aquí trabajando, eres uno más, vas a competir, estás con personas de todo el mundo y supone, no sé, es una apertura de mente en todos los sentidos. Tenemos equipos de todas partes del mundo, el inglés es el idioma que se maneja, el idioma principal, y la verdad que es una experiencia increíble, el poder competir en tu propia casa, una competición así de este calibre, con algo que has fabricado durante cuatro años, es una pasada, la verdad, está muy, muy bien. Tenemos en cuatro continentes, desde lo que es el norte de África, Asia, Europa y Estados Unidos, lo que es el continente americano. Hemos conseguido traer a equipos desde cualquier parte del planeta, siempre y cuando hayan sido autorizados, y de algún modo, pues bueno, tenemos una muy buena representación española y también del resto de países europeos. Yo estoy en el departamento de suspensiones y dinámica, y ahora pues estamos aquí haciendo todo el tema de los ajustes, saldremos ahora a la carrera y a ver si tenemos suerte. Estoy orgullosísimo, además, precisamente, soy de aquí, de Alcañiz, así que corro más en casa que nadie, y nada, súper feliz de estar aquí, y casi cumpliendo un sueño. Estamos muy bien representados a los aragoneses, tanto desde la UPLA como desde la propia Universidad de Zaragoza, y bueno, que nos están haciendo un trabajo excelente, la verdad que nos están disfrutando, están tanto en categoría eléctrica como en categoría preto, de algún modo, pues bueno, la gasolina y la electricidad, los electrones, van a vibrar desde Aragón, y esperemos tenerlos muy altos en el cajón. Gracias. Gracias. Gracias.